La historia ambiental de los recursos mineros y la exportación particularmente para Boyacá tiene una importancia muy grande en relación con la construcción de sociedad. Porque no podemos entender que un recurso natural como la minería, que tiene un antecedente histórico muy grande, es la transformación del territorio que se ha anunciado con los nuevos yacimientos, con las nuevas explotaciones muy grandes por empresas extranjeras, no toquen lo que es la dinámica social. Por eso es muy importante estudiar los conflictos que están generando, las consecuencias que puede traer para los sistemas productivos y para la vida cotidiana de la gente. Y yo invito precisamente sobre esa base a que se comience a dar una brecha muy grande en conocer la relación de la minería con el medio ambiente de Boyacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!